¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A top 10, las mejores películas basadas en videojuegos. Ya sabéis que en el cine está la película de Super Mario Bros. Yo ya he ido a verla, la recomiendo al 100%. La verdad que me encantó, me pareció espectacular. Hay un montón de easter eggs en la peli y, sobre todo, si la vais a ver id al final. O sea, quiero decir, hay poscréditos. Hay dos poscréditos, ¿vale? Así que id a ver los dos poscréditos. No quiero espolear, no quiero decir nada, pero la verdad que el último pues está guapo. Hay que decirlo todo. Está guapillo, hay que decirlo todo. Así que, bueno, peliculón. La recomiendo al 100% y es por eso por lo que vamos a ver este vídeo de cuáles son las mejores pelis basadas en videojuegos. ¿Cuál es la mejor peli basada en un videojuego? No tengo ni idea. ¿Cuál es para mí el mejor digamos peli, serie basada en un videojuego? Honestamente, creo que la mejor de todas es The Last of Us. Que la hemos tenido este año y creo que ha sido, o es la mejor serie basada en un videojuego de lejos la verdad, o sea, de lejos. Vamos a ver cuál es el top 10, según esta gente. Uncharted está muy guapa, hay que decirlo todo. A mí me gustó mucho. Se acaba de estrenar la película de Super Mario y tras ya haberla visto y haber salido muy contentos de la sala, aquí te traemos un top 10 con las mejores películas basadas en videojuegos que existen. Ah sí, y por favor, ten en cuenta como siempre que esto es tan solo nuestra opinión. A ver. Tenemos el top con una de las películas más vistas y conocida de todos. Sonic, ¿no? La primera de Pokémon. ¡Ah! Pokémon. Anda, bueno. La verdad es que la primera de Pokémon es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Es que la primera está guapa, ¿eh? Porque nos dejó los sentimientos a flor de piel. Es que, vamos, no conozco ningún niño que no saliera del cine con los ojos rojos de tanto llorar en la parte final. Claro, es que la parte donde muere ahí... ...por mucha alegría, claro que nos marcó. Además de esto, obviamente, tuvo otros pluses para la época, como que pudimos ver por adelantado a los Pokémon que saldrían recién en Gold y Silver. Es verdad. Y claro, la excelente personificación de un ser todopoderoso que lograron con YouTube. En la posición número 9, tenemos una que es todo lo opuesto a la anterior. Es decir, de las menos vistas y conocida de todas. ¿De Pokémon también? Ah, no. ¿Película de Ace Attorney? ¿Qué? Sí, sí, lo sé. El vestuario es truchísimo, de lo más barato que existe. Pero la película, vaya que logra captar la esencia de los juegos de manera increíble. La película se enfoca de manera completa en el primer juego de la franquicia. ¿Qué? Y por completa, me refiero a que aborda... Putos japoneses son más raros, tío. ...en todos los casos. Eso sí, a los primeros tres les dedica menos tiempo para poder enfocarse en el último y más importante. Ahora bien, donde la película realmente destaca es en la caracterización de los personajes, ya que sin mentirles les digo, se ven y actúan igualitos a los del juego. Desde los principales, como Phoenix Wright o las hermanas... No he jugado nunca al juego, pero de verdad, es que me parece, no sé, me da un poco de cringe, honestamente. Hasta cada uno de los testigos secundarios, todos tienen la personalidad exacta de los personajes del juego. Y como digo, también el look, por lo que... Estoy flipando, es verdad, eh. El look es muy igual, pero no sé. ...y realmente pensar que es Ace Attorney es sencillísimo. Muy raro, eh. Continuamos con una película del género de terror, Silent Hill. No he visto la peli. No lo he visto. La primera, porque la segunda es espantosa. Esta, a diferencia de Ace Attorney, toma el concepto de lo que es el mundo o universo, digamos, de los juegos, pero no trata de emularlo ni recrear lo que allí vimos, sino que básicamente es una reimaginación. Igual tranquilos, que los enemigos extraños y bien perturbadores siguen estando. Madre. Pensamos que se merece un puesto en el top básicamente por dos cosas. La primera, porque logró una ambientación totalmente espeluznante, que de verdad evoca el sentimiento de miedo Tengo un mazo de ganas del Silent Hill 2 Remake, que nunca he jugado un Silent Hill y yo creo que va a ser un juego que me va a gustar bastante, la verdad. ...que generaba andar por las calles del primer Silent Hill. Y la segunda, por lo que dije al inicio, en vez de intentar forzar una trama para que sea exactamente igual a la del juego, reinventó la historia, la reimaginó, y esto hizo que para el momento de su estreno se la considerara una de las mejores adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande. ¡Uf, qué mal rollo tú! En el año 2010, Disney, junto a Jerry Bruckheimer, es decir, el combo creador de los... ¡Prinzo Persia puede ser! ...piratas del Caribe, se juntaron y lanzaron al mercado una película basada en un juego de Ubisoft. Nada más ni nada menos que el príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo. ¿Qué dices? Esta no la he visto, ¿eh? ...el séptimo lugar. Esta sí que se parece al juego, y siempre con calidad. Desde el inicio, cuando vemos al protagonista haciendo parkour por la ciudad, hasta el mismísimo final, en donde se involucran de manera directa a Las Arenas del Tiempo, en todo momento te sentirás inmerso en aquel videojuego de antaño. Aún con esto, para mí al menos, hay algo que logra de manera aún mejor, y ese es el ritmo del filme. En ningún momento la sientes lenta, que se estanque con algo y demore mucho tiempo en eso, sino que todo lo contrario, cada pocos minutos cambia de escena y sucede algo interesante que te mantiene atento a la trama. Ahora, lamentablemente, esto trae consigo que la narrativa se sienta poco profunda. Oye, ¿ya salieron los remasters del Prince of Persia o no han salido? Es que creo que iban a salir o si salieron era... salieron mal... No recuerdo exactamente si habían salido o no. Los aplazaron. Lo que es lógico de decir verdad, ya que la película resume en dos horas lo que en el juego sucede aproximadamente en veinte. Pero igual, la recomiendo muchísimo. Es una muy buena película. El puesto número seis va para Mortal Kombat. A tomar por culo la peli del 95 y ya estaría. Se queda tan pancho, ¿eh? La primera, la de 1995. Para la época no existió ninguna duda en que se trataba de la mejor película basada en un videojuego. Sí, es cierto que las otras eran simplemente patéticas, pero también lo es... Yo de pequeño me acuerdo de alquilar en un videoclub una peli de Street Fighter de dibujos. Y simplemente con ver a los personajes de Street Fighter en dibujo, yo me encantó, la verdad. Dije, la polla. La verdad. El hecho de que entretenía, tenía buen ritmo, referencias por todos lados a la saga y una ambientación perfecta. Un aspecto sumamente importante también fue la decisión que tomaron los creadores de hacerla apta para todo público. Es decir, si bien conserva la esencia de los juegos, no así su violencia. Por ejemplo, en la película no hay ni una gota de sangre y ya sabemos que en el juego es todo lo opuesto. Esto podría tomarse como algo malo, pero en realidad fue muy bueno e influyó en el éxito que esta película tuvo. De hecho, yo creo que esta peli hizo que Mortal Kombat fuera aún más famoso. No es coña. Recordemos que era una época en donde el juego casi había sido prohibido por esto y de haberse creado una película con dichas características quizás ni en el cine la dejaban transmitir. Pero bueno, resumiendo, una película entretenida y movida que supo adaptar a la pantalla grande y de buena manera a un juego sin usar lo más icónico de este y eso vaya que es un logro. Abrimos el top 5 con una de las películas que más he disfrutado en los últimos años, Sonic 1. Este film es el ejemplo a seguir en cuanto a escuchar a tus fans se refiere. Recordemos que en el trailer Revelación aquel Sonic tenía un diseño tan feo que no le gustó literalmente a nadie pero ante tanta crítica decidieron retrasarla para arreglarla y dejarla Es verdad que ese es mazo estuvo muy bien fue un buen detalle cuando salió el primer Sonic la gente dijo que puta mierda es esto y dijeron bueno, retrasamos la peli para hacer un Sonic mucho mejor y al final estuvo bien. Acorde al gusto de los fanáticos se trata de una película que aún empezando mal su producción supo resurgir y mostrarnos una historia que sin ser demasiado apegada a los juegos se sentía cercana para todos los fans de la saga asimismo esa trama era en exceso divertida sobre todo por el perfecto dúo entre el protagonista humano y un Sonic más joven y con una actuación magistral de Jim Carrey como Eggman que nos sacó un montón de carcajadas simplemente una película recomendada Jim Carrey gottierra aunque es verdad su secuela la superó por cierto voy a decir una cosa el Rubius y Jim Carrey a mí se me parecen antes se me parecen un poco más que ahora pero se me parecen un poco tío no sé si lo veis veis un parecido a mí se me parecen te lo juro no sé se me parecen un poco absolutamente todos los aspectos pero a esa ya la veremos más adelante en el top paciencia que ya llegamos es increíble como una película de Pokémon que está inspirada en un spin-off es mejor que todas las demás que están inspiradas en la saga principal de juegos hablo claro que Detective Pikachu que dices la verdad que Detective Pikachu estaba guapa yo cuando fui a verla me lo pasé muy bien presenta una historia preciosa está bien personajes que al principio no se llevan demasiado bien o al menos hay cierto rechazo por una de sus partes hasta llegar a convertirse en los mejores amigos del mundo y ese ser especial para el otro y si eso está muy bien pero saben lo que esta película hace de manera perfecta es la integración de los Pokémon con los humanos es verdad no es que simplemente la gente tiene Pokémon y ya sino que se ve que todo está construido en torno a la unión de estos todo se siente verosímil y creíble el universo es verdad tío creo que Detective Pikachu voy a intentar lanzar un fact aquí un take vale la peli Detective Pikachu que salió en el año 2019 creo que fue es una peli que está adelantada a la época para mí para mí está adelantada a la época Pokémon jamás se sintió tan real tan creíble como en Detective Pikachu esto hace que nos sumerjamos de forma inmediata y el atractivo pasa no solo a hacer lo que contará o no la historia sino que también ver que otro Pokémon aparece y que rol tiene sin lugar a dudas una hermosa película llegamos así al puesto 3 y saben jamás más pensé que el film que ocupa este lugar fuera siquiera a ser decente mucho menos una de las mejores películas basadas en videojuegos jamás creadas pero que puedo hacer tampoco voy a mentir que cojones esto es Street Fighter Angry Birds 2 Angry Birds 2 que es simplemente Excelsa es de esas películas que son divertidas en todo momento pero no con chistes de gases o cosas así sino que con ocurrencias realmente inteligentes chistes muy bien elaborados honestamente creo que esta peli la he visto creo que la vi en el cine no creo que la vi en un avión yendo a creo que Los Ángeles o algo así claro como no tengo otra que hacer pues me puse a ver una peli y creo que la vi y me pareció que estuvo guapa la verdad un tema exquisito otra cosa super destacable es que al igual por ejemplo que en la era del hielo además de tener una trama existe una subtrama en la era del hielo es Scrat tratando de agarrar una bellota mientras que aquí son unos pollitos Ice Age es de las mejores pelis de animación que he visto yo la 1 me parece una obra maestra y la bueno la 2 también está bien y luego vi una que creo que es la 3 la de los dinosaurios hay muchos dinosaurios pero la de la edad la de la edad de los dinosaurios donde hay un pibe que tiene un ojo tapado esa también es buenísima la verdad es mazo de buena bebé tratando de agarrar un huevo y les juro que es igual de buena que la trama principal sumado a esto aunque es obvio hay que destacar la hermosa calidad de animación que posee de lo mejorcito en este aspecto que hasta el día de hoy aún existe en la industria como palabras finales a mi no me gustan para nada los juegos de Angry Birds y a la primer película de hecho la odié con todo mi ser pero no puedo negar la calidad de algo cuando la tiene y Angry Birds 2 es una joyita y si era indudable que tenía que estar en una de las posiciones más altas puesto que Sonic 2 es simplemente perfecta Sonic 2 es mejor que la 1 en comparación a la primera pues se podría decir que pulieron todo y lo exponenciaron le metieron más esencia de los videojuegos con la inclusión de Tails y Knuckles está plagada de referencias y detalles tanto del Sonic 2 como del 3 que tanto ama la gente es una peli aún más llena de acción que la anterior pero sin sentirse pesada su humor es hilarante y Jim Carrey terminó de madurar al personaje de Eggman como el mismísimo villano absoluto de los videojuegos ahora bien habiendo dicho todo eso lo que sentimos que realmente fue el punto de quiebre en comparación a la primera es que aquí dejaron más de lado a los personajes humanos sin contar a Eggman obviamente para enfocarse en los personajes propios de la saga de Sonic y esto engrandeció el espectáculo porque nos acercó a una experiencia me entran ganas de verla la verdad a ver y la 1 o va a poner Super Mario o va a poner Uncharted honestamente yo creo que la 1 será Uncharted ¿no? a mi Uncharted me gustó mucho aunque la gente dijo que fue una mierda pero a mi la de Uncharted me gustó bastante no creo que haya puesto Mario aquí yo creo que Mario no la ha puesto pues por cuestiones de que es demasiado pronto quizá ¿no? bueno hace 6 días no sé vamos a verla llámenme fanboy llámenme nintendero obtuso llámenme lo que quieran pero la verdad es que para mí o mejor dicho para nosotros aquí en Mundo N nunca una película basada en videojuegos nos había enamorado más que la recién estrenada de Super Mario pues ya está ala toma por culo ¿no ha puesto Uncharted como las 10 mejores películas? ¿en serio? a mi Uncharted me parece que tiene que estar en el top 10 por lo menos es que como se los explico la misma tiene tanta magia tanta fantasía y a la vez tanta unión y enlace con el universo de los juegos que es algo que yo al menos jamás había visto no es que cada tanto vemos una referencia y sonreímos un segundo no señor es que absolutamente todo el tiempo hay una referencia una alusión mención o elemento de la historia del universo de Mario apareciendo en pantalla o en forma de melodía asimismo encajando de forma perfecta con la trama de la película bueno en realidad no solo de Mario sino que del mundo de Nintendo en general la verdad que sí ya que en solo los primeros 15 minutos de la misma te puedes topar con incluso referencias a Kid Icarus Star Fox Punch Out y muchas cosas más de Nintendo es una película que sabe muy bien a quien va dirigida a nosotros los fanáticos de Super Mario y Nintendo de toda la vida y con eso en mente nos mima y consciente durante absolutamente todo el film está muy guapa de verdad es imposible parar de sonreír así que no se preocupen o sientan mal porque la crítica de cine generalizada le de un puntaje bajo o mediano porque ellos jamás la van a entender simplemente no pueden hacerlo ese no es su mundo es nuestro mundo y de corazón les digo jamás me sentí mejor que estando allí y bueno hasta acá el video está muy guapa la peli está muy muy guapa mi parte favorita es la de la de Donkey Kong la parte de Donkey Kong la verdad que me pareció espectacular tiene un muy buen nivel muy buen ritmo la verdad que todo y como único punto negativo en la peli de Super Mario creo que tiene mucha acción y me hubiese gustado de un parón y poder no sé como desarrollar los personajes desde otro punto ¿sabes? eso me hubiese gustado un poco más pero quitando eso la verdad que muy bien quitando ese diría que bastante bien